Hola, acá vamos a ver cómo borrar un repositorio que tenemos. Primero fíjense bien de que lo quieren borrar. No hay problema de tener muchos repositorios en GitHub, no hay un límite. Así que simplemente, si no les hace falta, no lo borren. Y si lo que quieren realmente es renombrarlo, pueden renombrarlo. Hay otro video que muestre cómo renombrar. Pero bueno, si realmente quieren borrarlo, van acá al tab de Settings. Y van hasta el final. Y eligen esta opción, Delete This Repository. Y les va a decir que escriben el nombre del repositorio. Porque una vez que lo borramos no lo podemos recuperar. Entonces quiere que estemos seguros de lo que queremos hacer. Entonces nos dice que escribamos el nombre completo del repositorio. Entonces lo escribimos, Repositorio de ejemplo. Y solo cuando lo escribamos bien, nos va a activar el botón este. Que dice, entiendo las consecuencias, borrar este repositorio. Le hacemos clic, nos piden nuestro password. Y bueno, ahí borrar el repositorio.